Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático. México es un país libre, independiente y soberano, por lo que cualquier pretensión de que agentes estadounidenses vuelvan a actuar en nuestro territorio está fuera de toda discusión. Las palabras del presidente son una clara advertencia a la propuesta de un ala del Partido Republicano que señala los cárteles de la droga en México como responsables de la crisis de salud pública por la que ese país atraviesa. Una crisis que anualmente cobra la vida de 100 mil estadounidenses. Acusaciones que reducen el problema a las críticas contra nuestro país, pero que poco o nada proponen para atender la parte que a ellos les corresponde. El mandatario mexicano exigió a los políticos estadounidenses respetar la soberanía nacional. Vamos poniendo las cosas en claro, pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados. Ya no es el tiempo de antes, cuando nada más los opositores eran los que se defendían ante los agravios del gobierno de Estados Unidos. López Obrador reiteró el llamado a los connacionales en Estados Unidos a no dar un solo voto para los candidatos arropados por las derechas en Estados Unidos. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. El mandatario criticó que se responsabilice a México por el consumo de fentanilo en Estados Unidos y no asuman su responsabilidad. Vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. López Obrador reviró que en vez de estar pensando en políticas injerencistas, los políticos estadounidenses deberían frenar el tráfico de armas hacia México. Dijo que su gobierno se ha encargado de combatir las causas que originan la inseguridad y la violencia. ¿Pero qué piensan los conservadores? La gente con concepciones autoritarias, aquí y en Estados Unidos. Que todo lo van a resolver con robocots. Con armas. Sometiendo por la fuerza. Y eso está demostrado que no funciona. A México se le respeta.